Únicamente tú eres el todo de mi ser porque al faltarme tu querer me muero de inquietud Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor ni nada igual a la pasión que siento yo por ti Tú, de mi amor la preferida eres única en mi vida No más tú, tú eres alma de mi alma la que perturba la calma y la inquietud Ven, que la dicha nos espera más no tornes en quimera esta ilusión Ven y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón Ven, que la dicha nos espera más no tornes en quimera esta ilusión Ven y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!